La bienvenida al Padre Marco Antonio Bueno, buenas noches nuevamente Les quiero decir que acabamos de entregar ahorita el cuadro al señor Soé Vino con sus hijos, muy contento Y le acabamos de entregar su cuadro para llevárselo, ya se lo llevó a su casa Con mucho respeto, quiero invitarlos para que en un primer momento Nos pongamos todos de pie, nos pongamos en posición de firmes Y vamos a entonar nuestro himno nacional mexicano Nos ponemos todos de pie y nos ponemos en posición de firmes El acero ha prestado y el vino Al color rojo del cañón Siño, patria, tus hienes de oliva De la paz del arcángel divino En el cielo, tu eterno destino Por el dedo de Dios es mío Mas si os haré un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo Piensa, oh patria querida, que el cielo Un soldado en cada hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios De quitar a los ángulos del acero A pesar de que el vino Y después de los centros también va Al sonoro de fin del mar Y repite en sus centros traer Al sonoro rugir del cañón ¡Bravo! 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 ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! 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 ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el Señor del Saucito! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, qué alegría que podamos compartir estos momentos también de fiesta mexicana. Yo quiero agradecer, de verdad, con todo el corazón, la buena voluntad de ustedes, su participación en esta noche, la cooperación que nos han dado a través de los puestos de la Cermés, de los grupos parroquiales que estuvieron ofreciendo desde la tarde. Quiero agradecer a Arturo y a Juan Carlos, de la cofradía del señor de Saucito, que fueron los que tuvieron la iniciativa para organizar este momento. El año pasado también lo hicimos, pero fue muy chiquito, lo hicimos en la Casa Pastoral, y apenas éramos unas 15, 20 personas. Entonces, ahora me da mucho gusto que se pudo ampliar y lo pudimos hacer un poquito más en grande. Y quiero agradecer a Ángel, ¿cuántas Ángel por ahí? Estimado Ángel, a todo ese equipo, a los chavos que lo apoyan. ¡Vente, Ángel, por acá! Porque gracias a ellos pudimos organizar y montar este escenario y hacer este momento con la música, con el sonido, con los cantantes que estuvieron participando. Entonces, yo quiero agradecerle también aquí a Ángel. ¿Dónde andas mi, Arturo? ¿Arturo? A la una, Arturo, a las dos. ¿Dónde anda Arturo? ¡Anda arriba! Arturo, hasta allá. Muchas gracias. Hasta el cielo. Muchas gracias, Ángel. Y gracias a todos los que apoyaron. Dios me lo bendiga. Gracias a todos. Y gracias al Padre, que se oiga el aplauso grande. Padre, y el disfraz, y el disfraz. Gracias, Padre. Se ha visto el cambio, se ha visto el cambio en la parroquia. Más llena de vida, más alegría, más participación de todos. Y es bonito. Le hacía falta a nuestro saucito un padre como el Padre Marco. Así es que, aquí es bien querido. Y todo el saucito, pues, lo aprecio bastante. Bueno, seguimos con nuestro evento. Los dejamos un ratito con sonido radar para que bailen y disfruten por la noche. Todo ahí es joven. Así es que, ánimo. Estoy en vivo. Estamos en vivo. A ver los ojos. Vamos a compartir un poquito con ustedes de la música grabada que tenemos a ver todos ustedes. Padre, estamos en vivo. Estamos en vivo. Me regala un mensaje para los vecinos del saucito, para la comunidad. Claro que sí. Quiero saludar a todo el barrio del saucito, nuestro barrio. Muy contentos de estar festejando esta noche mexicana, de haber celebrado el grito de independencia. Y quiero decirles que sigamos construyendo una patria basada en los valores de la justicia, del respeto, de la familia y de la libertad de nuestra religión. Que podamos vivir nuestra fe con libertad. Y gracias por su cariño y por su cercanía. Que Dios los bendiga. ¿Se siente apapachado por la gente del saucito, padre? Muy contento y muy apapachado, la verdad. Desde que llegué me he sentido como en casa y me he sentido feliz de estar aquí. Y les agradezco a todos. ¿Tendremos alguna novedad para las fiestas decembrinas? ¿Hay algo que nos quiera adelantar o ahorita no? Eso téngalo por seguro. Siempre estamos buscando cosas nuevas y ya les estaremos avisando. Muchísimas, padre. No lo bendiga. Gracias a todos. Viva México. Viva México, gracias. Viva México, gracias. Viva México, gracias. ¿Cómo estás, mi estimado Arturo? Gracias. Estábamos ahí esperando el mensaje del padre. Un mensaje de la cofradía a la gente del saucito. Viva México, estamos muy contentos, muy agradecidos. El segundo año consecutivo es el Salmón Ángel. Gracias a Juan Carlos, al padre. Los grupos de movimientos se disumaron. La gente que le van a voluntar. Pues se hizo parte de este gran evento, de este gran festejo. Este es el segundo grito, tercer grito que organizamos entre diferentes grupos y movimientos de aquí, de la parroquia. Aquí, pues, conozco que está grabando, ya grabó una vez, ya participó una vez, este, junto con el colectivo Cuenchón. Vamos a sumarnos, este, un pequeño comercial, si todo sale bien, para el próximo Día de Muertos, con esta última fecha. Pues, pues, para que el saucito vuelva a relucir con su gente, por su ejemplo, híjole, por todo su patrimonio que tiene, pues, que quede muerto sin mirar aquí en el pasión del saucito. Entonces, agradecido nuevamente, pues, por esta noche bonita. Y, pues, estamos muy contentos. Esta ya estamos casi en las últimas. Pues, con un ambiente familiar, un ambiente festivo, tan tranquilo. Y, pues, lo mejor, la lluvia, el ritmo, lo mejor, el poder, el evento sin problemas. Y, pues, esperamos, últimamente, más gente, más luce, más luce, más luce, más luce, más luce, más luce. Bueno, nos tendremos que traer los cuentos ahora en la festividad del Día de Muertos. Algo hay que hacer. Estará genial, más, pero aquí, el buen Oscar, pues, es buenísimo, con las leyendas, con los cuentos. Y, pues, hay mucha tela donde cortar. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucho talento, hay mucha cultura aquí en nuestro barrio. Pues, vamos a todos organizándonos para las actividades que restan aquí el año, como lo hemos venido haciendo. Este, pues, sumando, sumando a nuestras actividades, sumando a nuestro barrio para nuestra gente. Y, bueno, nos contamos varios. Yo le preguntaba al padre que me adelantara algo de diciembre, pero me dijo que va a ser sorpresa. Así es que seguramente van a seguir las sorpresas, Arturo. Así es, bueno, por ahí vamos a tener sorpresas y queremos también tener participación del equipo del buen Oscar, que está en la cámara, con Felipe, el EQ, el Lisa. Híjole, volverlos a reencontrar con estos talentos bonitos. Y, pues, bueno, pues, vamos a seguir. Seguimos, seguimos buscando, amigos. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!